Bienvenidos a este siguiente vídeo del curso de Angular. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar lo que son las pipes, que es un elemento fundamental en el desarrollo de las aplicaciones con Angular a la hora de poder presentar la información en base a las plantillas que nosotros tenemos seleccionadas. Entonces, vamos a pasar aquí a lo que es la presentación como tal y os explico, ¿vale? Bueno, lo primero sería definir qué es una pipe. Bueno, pues la pipe lo que nos va a hacer es permitir realizar una modificación de la presentación de los datos que nosotros utilizamos dentro de las plantillas de Angular mediante funciones que son denominadas pipes dentro de la terminología de Angular que nos van a permitir realizar modificaciones sobre esas variables. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer a partir de aquí? Pues bueno, Angular por defecto ya nos trae una serie de pipes que aparecen predefinidas. Os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un vistacillo a la página oficial de Angular y así ver un poquito cómo funciona. Entonces, las principales que tenemos disponibles son las que estáis viendo aquí. Tenemos data pipe que lo que nos permite es poder presentar fechas, ¿no? La siguiente sería upper case que nos permite colocar un texto en mayúsculas, lower case un texto en minúsculas, currency que nos va a permitir poder presentar lo que serían cifras de precios, ¿no? Normalmente asociados con algún tipo de moneda, decimal presentación de números y percent que sería la manera de poder colocar porcentajes, ¿no? Dentro de nuestro sistema. Entonces, a partir de aquí, si no nos valiera cualquiera de estas, siempre podríamos crear nosotros nuestras propias pipes. Pero esto, como es un concepto un poco más avanzado, casi es preferible que aprendáis primero a utilizar las pipes que vienen predefinidas dentro de Angular y luego ya, si queréis avanzar ya un poquito más, pues poder crear ya vuestras propias pipes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplillos relativamente sencillos para que veáis un poco por dónde van las cosas, ¿no? Bueno, lo primero de todo, vamos a intentar probar lo de colocar en minúsculas o en mayúsculas un determinado texto, una determinada string que nosotros tenemos definido dentro de Angular. Entonces, si nosotros normalmente solemos presentar habitualmente una variable por pantalla dentro de las plantillas, dentro del HTML que nosotros tenemos dentro del componente, como veis, se suele colocar habitualmente, pues eso, las típicas llaves, ¿no? Donde colocamos doble llave de apertura y doble llave cerrado y dentro colocamos una expresión que se tiene que evaluar, que en este caso corresponde al nombre de uno de los atributos que nosotros tenemos definidos dentro del componente, como estuvimos viendo ya en su momento, ¿no? Entonces, lo normal es colocar, pues eso, llaves de entrada y llaves de salida y la variable que tú quieres presentar por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, tú esto lo puedes modificar. Imaginaos que, por ejemplo, nosotros queremos colocar que lo coloque, por ejemplo, todo en minúsculas. Pues lo que tendríamos que hacer en este caso sería colocar directamente lo que sería la variable, en este caso cadena. Tendríamos que colocar la canalización, que es esa tubería que sale con el ALGR1 dentro del teclado, por si no conocéis ese símbolo. Y luego lo que colocamos a la derecha sería el tipo de pipe que nosotros queremos llegar a utilizar. En este caso sería lowercase, ¿vale? Lowercase lo que nos va a permitir es poder colocarlo en minúsculas, ¿vale? Luego lo veremos en ejemplo sobre la práctica, ¿vale? Y en el caso de que quisiéramos colocar directamente el texto en mayúsculas, lo único que tendríamos que utilizar es en vez de lowercase, pues sería nombre de variable, canalización y seguido tendríamos que colocar uppercase, ¿vale? Pues eso, como vemos, ¿no? Es eso, tenemos que colocar lo que es el símbolo de la canalización y luego poner la llamada, la pipe, ¿no? Mediante su nombre, ¿no? En este caso es lowercase o uppercase en el ejemplo que nosotros tenemos colocado, ¿vale? Que es el que tenéis aquí puesto. Si en algún momento queremos ver algún objeto en formato JSON para ver cuál es su estructura, porque tú normalmente cuando imprimes un objeto por pantalla y simplemente lo colocas entre las llaves, simplemente dices, pues es un objeto y ya está, ¿no? Entonces hay algunas veces que nos puede llegar a interesar ver la estructura de un objeto para saber qué es lo que nos trae, ¿no? O qué es lo que nos lleva para ver, pues eso, qué propiedades podemos utilizar dentro de cada objeto, ¿no? Entonces para esto es muy útil utilizar la pipe de JSON. ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo. Lo único que tenéis que colocar es entre las llaves, colocar directamente el objeto y luego ya a partir de ahí colocas la canalización y colocas JSON. Y eso te lo va a soltar como si fuera un JSON con sus llaves, sus nombres de parámetros, sus valores y todo lo demás por pantalla y lo toco tú ya con el objeto ya investigado, pues ya simplemente pues presentar los datos que a ti te interese como tal, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos? Pues podemos utilizar también, por ejemplo, los porcentajes. Imaginaos que yo quiero presentar un porcentaje por pantalla. Los porcentajes normalmente suelen ir del número 0 al número 1, ¿no? Es más o menos la manera más típica de poder representarlos en cuanto a propiedades, ¿no? O en cuanto a posibilidades. Entonces lo habitual es colocar lo que sería el pipe de percentent. El percent lo que nos va a ofrecer de alguna manera sería la posibilidad de poder generarlo y de poder colocarlo. Entonces en este caso, si os dais cuenta, si yo lo utilizo tal cual, pues simplemente hace un redondeo, lo coloca y punto, ¿vale? Sin embargo, si queremos utilizar algún tema de decimales y cosas de ese estilo, podemos colocarle un parámetro a ese percent con ese dos puntos comillas, ¿no? Que sería como el parámetro que tú le quieres pasar a percent. En este caso le diríamos que queremos dos números justo delante del punto y entre uno y dos números justo detrás del punto, que es lo que significa lo que yo tengo colocado aquí, ¿no? Y eso lo que nos va a permitir es poder presentarlo. Entonces en este caso, en vez de poner un 13%, pues va a colocar un 12.57, que es lo que le he dicho, ¿no? Dos números siempre en la parte de izquierda y uno o dos números por la parte de la derecha, ¿no? Entonces en este caso nos lo redondaría de esa manera, ¿no? Tema de precios, ¿no? Hay muchas veces que tenemos que presentar algún precio por pantalla y tenemos que presentar lo que sería el precio en sí, ¿no? Y luego que vaya acompañado de alguna manera con el símbolo, yo no sé, del dólar, del euro, de lo que sea, ¿no? Que se podría llegar a admitir incluso como parámetro. Entonces, ¿cómo se haría esto? Muy sencillo. Como veis aquí, lo que tendríamos definido sería que utilizamos otra vez la canalización. En este caso, el nombre de la pipe que quisiéramos utilizar, en este caso es currency, ¿no? ¿Y qué es lo que nos presentaría? Pues eso, en este caso, pues dependiendo del idioma que estuviera seleccionado, pero bueno, por defecto coloca lo que es un dólar, ¿vale? Justo delante del precio que nosotros hemos indicado, que sería esa variable que estaría colocada aquí. Y luego a mayores, ¿qué es lo que estableceríamos? Muy sencillo. Podríamos pasarle un código, ¿vale? Que ese código sería correspondiente a la moneda que queremos llegar a representar. Entonces, por ejemplo, en el caso de que fuera un euro, por ejemplo, en este caso sería pasarle, entre comillas, eur en mayúsculas. Y eso es lo que nos permitiría poder hacer eso. Entonces, vamos a intentar hacer esto directamente sobre el ejemplo que teníamos definido. Entonces, tengo ya el código creado más o menos por aquí. Y lo que voy a crear es un componente denominado pipes que nos permitiría poder hacerlo. Entonces, simplemente le voy a dar aquí al más. Voy a crear una nueva plantillita. Claro, yo el proyecto ya lo tengo arrancado con el ng-server, como estáis viendo aquí. Y lo tengo disponible ya en la 4200, ¿no? He creado ya una rama para que esté aquí colocado. Y veis el código por ramas, ¿no? Pues por cada una de las sesiones que vamos haciendo o cada una de las funcionalidades que vamos metiendo dentro del código. Entonces, lo único que voy a intentar hacer es crear un determinado componente, que en este caso va a ser el componente denominado pipes. Como ya sabéis, sería el comando ng-gc de componente y simplemente le voy a poner pipes, ¿vale? Y él se supone que debería de creármelo, pues como hemos creado todos los componentes hasta ahora. Entonces, como veis, él lo que va a hacer es crearme una carpeta denominada pipes dentro de app con todo lo demás. A ver, esto está bien, porque lo único que nos empezamos a encontrar con muchos componentes hechos, ¿no? Entonces, lo suyo sería crear como una carpetita para meter todos los componentes aquí y tenerlo todo un poquito más organizado, porque empezamos a tener un poco de jaleo. Entonces, ¿qué os parece si colocamos aquí una carpetita? La llamamos components, ¿no? Components. Y metemos todos los componentes que nosotros hemos creado, los metemos aquí directamente, ¿vale? Hacemos el refactor, que ahora os explico qué es lo que hace. Y teóricamente debería de pasar lo siguiente, ¿vale? Si os dais cuenta, en el app.module debería de seguir metiendo todos los componentes que nosotros hemos creado. En este caso estaría el doodos component, el directivas component y el pipe component que hemos creado. Claro, yo como estoy utilizando WebStorm, que es un tema que es interesante, claro, en este caso a mí me ha cambiado ya la referencia a las rutas de donde se supone que están esos componentes ya definidos dentro del proyecto. Si vosotros utilizáis Visual Studio Code, es posible que esto no lo haga automáticamente y lo tendréis que cambiar vosotros manualmente, ¿vale? En este caso veis, bueno, veis que me había petado inicialmente, pero veis que ha vuelto ya otra vez a compilar y funciona correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar realizar una modificación del app.component.html simplemente para presentar ese dato, ¿no? O esa nueva etiqueta que nosotros acabamos de crear con ese componente denominado pipes, ¿vale? Entonces simplemente voy a meter aquí, vamos a meterlo aquí como app.pipes, ¿vale? Y aquí como veis ya debería de presentarme ese contenido. El contenido que debería presentar lo vamos a meter por aquí modificando el código HTML y vamos a dejarlo aquí en un div, ¿vale? Vamos a poner h2, vamos a poner ejemplos de pipes, ¿vale? ¿Vale? Ejemplos de pipes. Y aquí tal como estaría definido, esto es lo que se supone que debería de presentar por pantalla. Entonces si venimos aquí, vamos a salirnos ya de este modo y venimos a la aplicación, vemos que efectivamente aquí al final del todo nos aparece esto, ¿vale? Para que veamos solamente lo que a nosotros nos interesa, vamos a quitar o vamos a comentar el resto de componentes que estamos invocando dentro del componente principal de la aplicación simplemente para no liarnos, ¿no? Y para ver todo esto. Entonces vamos a venir aquí a la app.component.html y vamos simplemente a comentar estos otros componentes porque de momento no los vamos a volver a utilizar, ¿vale? Y como veis, limpiamos mucho más la interfaz y tenemos ya esto más o menos aquí establecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer, gestionar, en este caso, ¿vale? A ver, yo tenía por aquí los ejemplos ya creados, ¿vale? Sí, para irlos haciendo mucho más rápido, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito cómo van los ejemplos, ¿vale? A ver, yo en este caso voy a intentar presentar diferentes elementos por pantalla y entonces lo primero que tendré que definir son todos los objetos o todas las variables que quiero meter. Entonces voy a intentar meter esto directamente aquí en el código del componente principal de pipes, ¿vale? Y como veis, en este caso tengo, pues son los mismos ejemplos que habéis visto en la presentación, ¿vale? Una cadena de caracteres de tipo string con un valor que se llama hola, un objeto que tiene una determinada propiedad definida que tiene un determinado valor, ¿vale? Y luego, como veis, tenemos este percentaje que es un número que estaría definido directamente con decimales, ¿vale? Que es una de las variables que vamos a colocar directamente por pantalla. Entonces, si vamos al código HTML, vamos a intentar ir metiendo todos estos ejemplos de golpe, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo lo que sería el código para que vayáis viendo un poquito por donde las cosas, ¿vale? A ver, si yo quisiera presentar la... Vamos a colocar un div directamente. La cadena por pantalla directamente pondría así, ¿no? Cadena y esto se presentaría directamente por pantalla. Entonces veis que aquí efectivamente me está colocando el valor hola, ¿vale? Que esto sería lo normal. Ahora, ¿qué tendría que hacer en el caso de que quisiera colocarlo en mayúsculas? Vale, aquí estáis viendo que hola tiene una primera letra que es mayúscula, el resto son minúsculas. Este es el valor original. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí, vamos a colocar otro div. Y vamos a meter aquí, pues aquí son mayúsculas, por ejemplo. Y vamos a intentar sacar la cadena con mayúsculas. ¿Cómo se hace? Tendríamos que colocar el nombre de la variable, en este caso cadena. Y colocaríamos aquí uppercase, ¿no? Para colocarlo directamente en mayúsculas. Si todo ha ido bien, debería aparecer directamente desde aquí. ¿Veis, no? La cadena colocada directamente en mayúsculas. Veis que todas las letras están con mayúsculas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con minúsculas, ¿vale? Entonces vamos a modificar esto. Le voy a decir minúsculas. ¿Vale? Minúsculas. Y en este caso, en vez de poner uppercase, vamos a poner lowercase, ¿vale? Vamos a poner lowercase. ¿Vale? Y ahora, ¿qué debería de pasar? Pues que en vez de colocar la HD o la A en mayúsculas, tendría que colocar todo en minúsculas. ¿Esto sucede? Pues efectivamente sí. Está funcionando correcto. Voy a colocar esto aquí. Y esto lo voy a colocar aquí. Para que así vayamos haciendo las modificaciones en uno y en otro, ¿vale? Para que así lo vayáis viendo más o menos a la vez, ¿vale? Así que según se va actualizando, lo veis aquí directamente, ¿vale? Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? Como ya os he dicho, tendríamos el tema del objeto y poder colocar cosas en JSON. Entonces vamos a colocar otro div aquí. Vamos a elegir JSON. Y aquí lo que vamos a coger es el objeto que nosotros teníamos definido. ¿Qué sucede? Si os dais cuenta, si yo tengo un objeto, ¿vale? Que tiene diferentes propiedades y diferentes datos. Véis que a mí me lo presenta como una especie de array, con un objeto dentro y tal. No es una salida muy decente. Si yo lo que quiero ver es el contenido del objeto con lo que yo tengo definido, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es colocarle aquí directamente esto. Y veis que me lo pinta como si fuera un objeto en JSON. O sea, me transforma el objeto a una cadena JSON y yo podría verlo directamente por pantalla. Y una vez, ya que lo tengo definido, podría simplemente acceder al contenido del objeto como se hace habitualmente, ¿vale? Por ejemplo, con un objeto .prop, que es como se debería denominar. ¿Vale? Y aquí voy a poner acceso a propiedad, ¿no? Y veis que efectivamente me da el value, ¿no? Que yo tenía definido aquí en un primer momento, ¿no? Vale, ¿qué más cosas podríamos llegar a utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el porcentaje, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí un par de divs más, ¿vale? Vale, vamos a decir porcentaje. Y aquí vamos a colocar lo que sería el valor, que se llama percentage, percentage. Vale, igual me he equivocado. A ver qué nombre tenía. Es porcentaje. Venga, pues voy a colocar aquí porcentaje, porcentaje. Y veis que aquí cuando se presenta, se presenta, pues eso, un porcentaje normal y corriente y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo aquí y le coloco directamente la pipe de percent, ¿vale? Veis que me lo coloca como que me lo redondea. Es decir, aunque el valor inicial... Voy a colocar esto simplemente así para que lo veáis, ¿vale? O sea, ¿cuál es el valor inicial sin modificar? ¿Vale? Veis que el valor inicial sin modificar sería esto que estáis viendo, ¿no? 0.1257, que sería el valor global, ¿no? Cuando tú utilizas porcentajes, ya os he dicho que van entre 0 y 1. Entonces, lo que haces a partir de aquí es decir, vale, redondea. Es decir, solamente coloca las cifras sin los decimales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya estaría más o menos hecho. Pero, ¿qué podemos hacer después de eso? Muy sencillo, ¿no? Podemos decirle, podemos pasarle un parámetro a este percent, que nos permitirá de alguna manera modificar lo que es la salida. Entonces, os dais cuenta cómo es, ¿no? Colocas percent y, en este caso, vamos a colocarle la primera... O sea, esta es la primera pipe que nosotros tenemos definida, al cual le podemos pasar el cómo queremos representar eso por pantalla. Que es este parámetro que estáis viendo que se llama digits info. Que está diciendo que justo delante del punto va a meter dos números y en la parte de detrás del punto va a meter entre uno y dos números, ¿no? Es lo que significa esto. Entonces, yo aquí, si guardo... Veis que en este caso, tal como está definido, estaría colocado así, ¿no? Con un 12.57. Es decir, ya no pone 13%, sino que lo pone así. Por cierto, aquí he colocado un H y quería colocar un D, ¿vale? ¿Vale? Y esto sería más o menos lo que nosotros tenemos definido para la presentación de los porcentajes, ¿no? Ya os he dicho, con números en decimal que van entre 0 y 1. ¿Qué podríamos hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Podríamos colocar lo que sería el tema de precios, ¿vale? ¿Cómo va el tema de precios? Fijaos, ¿vale? Yo aquí estaría colocando... Bueno, esto sería currency con un determinado valor, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a coger el mismo valor de antes, ¿vale? Que sería este 0.1257 que estáis viendo aquí. Y le voy a decir que en vez de utilizar percent, quiero que me lo presente como un currency. Es decir, como una especie de precio, ¿no? Porque tiene que llevar algún tipo de notación o símbolo, ¿no? De la moneda, ¿no? En la cual se supone que se está refiriendo, ¿no? Entonces, si guardo esto, ¿veis cómo aparece? ¿Veis que aparece directamente con un dólar delante o con un euro delante? Dependiendo de lo que yo haya seleccionado. Bueno, en el caso de la acción por defecto, en este caso sería dólar. En el caso de que le meta el parámetro de euro, pues me colocaría aquí los euros directamente por delante. Vale, voy a volver a colocar esto en un div, ¿vale? Y esto en un div. ¿Vale? Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Entonces, por resumir un poquito lo que tenemos aquí definido. Si os dais cuenta, las pipes lo que nos van a permitir es que vienen algunas que vienen predefinidas directamente vía Angular. Y podemos utilizarla para poder modificar la presentación de los datos o de las variables que nosotros hemos definido dentro de los componentes para que cuando se vayan a dibujar dentro de la plantilla hacerlas pasar por esas pipes, ¿vale? para modificar lo que sería la parte de la presentación de la variable directamente por pantalla. Hemos visto algunos ejemplos, hay muchos más, pero bueno, yo creo que más o menos os hacéis una idea. Así que en este caso ya tenéis un ejemplo principal. Así que nada, con esto terminamos este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.